Yeah, yeah, es mano perro, es el men, es el men, ah, yeah, yeah, estoy en la jungla, in the jungle, la puta jungla, the fucking jungle, yeah, yeah, exclusiva mierda, todos se creían que me había ido, pero no, pero me he ido a la selva, we tendigenoles, wepe was, wepe was, wepe was, hardcore negro y más, yeah, we taparrabos, lo saben todos, yeah, it's music. Cocodrilo, munguí, instenmen, no viven en Australia, viven visien, te meten bulletin, yo cien, lleva billetes de cien, jodias chichotes, no haces bien, habla con animales, wuitres, hienas, carroñeros, el general y con tu madre la ballera. Es hardcore, va con pelo en la pechera, collar de dentada y un fufo en la guantera, fuma piedra, anda en el metro por encima de yemas, te lanza una lata en la yema, restriega la cebolleta en tu yema, te escupe las llamas, se le fa en tu yema, representa con rimas de medio pelo, pero tiene flow el escula y que el bizco estelo, huele pepe saichelo, no irá al cielo, irá marinador, es su propio infierno. Cocodrilo, munguí, comintú de jungla, comintú de selva, inseite tu vulva, indígena, runicuista, párrabos, te corta el pellejo por cinco pavos. Cocodrilo, munguí, comintú de jungla, comintú de selva, inseite un tachota, ojo no te cojas, pijote la y Ricardo Rocha, collar de dientes, bitch, a ti ni un concha. Cocodrilo, munguí, no es un mago, no es mi culpa que tú chate y se morre a ti rabo, feis la y charro, cacafutina, plato, la y guarro, pongo a bailar, chichote, la y marron, arco, te vi güina y na amazonas, drive y en piragua, esta es mi zona, pandillero, tu hot for de radio, tu hot for de berrio, tu hot for ya pepazo. Cocodrilo, munguí, desayuna tu espinazo, smacking al faguet, seriendan guantazo. Quieto, pool, jogan, groupies, and bitches, me ruegan que me rompa la chamarrala y pool, jogan, tengo tantas rimas que gorilas me hacen beatbox, meto a chichote sin apilo, box, hardcore, dengue, carmoquillo, cocodrilo, munguí, tatita con las manos en el bolsillo. Cocodrilo, munguí, comintú de jungla, comintú de selva, inseite tu vulva, indígena, runi, muista, párrabos, te corta el pellejo, por cinco pavos. Cocodrilo, munguí, comintú de jungla, comintú de selva, inseite tu da chocha, ojo, no te cojas, bigotela y ricardo rocha, collar de dientes, bitch, a ti ni un nocha. Cocodrilo, munguí, es mi name, lo sabes, es mi alias, 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 ES UNA PESADILLA ¡Gracias!